¿Qué tal amigos de Hello Freaky? Bienvenidos a otro gameplay en el que nos enfrentamos a un enemigo final de Nioh. En esta ocasión, igual os suena un poco porque es la fase y por lo tanto es el mismo enemigo que utilizaron lo del Team Ninja para ofrecernos la beta. Aquella beta transcurría en esta fase, así que seguramente os sonará. Vamos a jugar un poco la fase, a pelear con unos cuantos yokai y algún humano que haya por ahí perdido. Lo vamos comentando. He tenido que saltarme, creo que ya lo dije también en otro vídeo, he tenido que saltarme a algunos enemigos de final de fase para no hacer spoiler porque son giros en la historia y son... no voy a decir quiénes son, pero que hay enemigos que si los trajera aquí al vídeo pues os chafaría elementos de la historia y si alguna vez queréis jugar el juego o si os interesa pues tampoco creo que sea de justicia el desvelaros algunas cosas interesantes. Aquí hay un señor escarbando entre un cadáver. Vamos a darle un susto por la espalda. Vamos a hacerle tras tras por detrás. Vamos despacito y en cuanto ese circulito se ponga rojo le podemos atacar por la espalda le hacemos más daño. A la sorpresa. Estos con yokai... ya los hemos visto otras veces, ¿verdad? Tienen unos patrones de ataque... vamos, son muy pocos y son siempre los mismos, los repiten una y otra vez y es tan sencillo como mantener la distancia o esquivarles en el momento justo. Luego, no es que se complique pero si toman algunos nuevos movimientos como un ataque con el hacha mientras saltan que ahí es mejor protegerse porque tiene bastante potencia pero eso lo veremos en algún otro vídeo. Vamos por aquí, por aquí está la llave para entrar en el templo donde nos espera la ogra que es la enemiga de final de fase. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Puede ser? Otra mujer haciendo de enemigo final. Anda, se ha tirado para abajo. Ese caballero se ha tirado para abajo. Bueno. A la derecha está el palacio y a la izquierda, por aquí, pues... podemos seguir explorando. Pero bueno. Ya está, da igual. Ya está explorado de antes. Aquí hay otro yokai. Estos no tienen mayor dificultad. Simplemente ahí cuando se abalanzan sobre ti con el salto de la rana puedes quitarse de su trayectoria y ya está. Por lo demás, no tienen mayor dificultad. Tampoco os queden mucho cuando los matas. Sobre todo dan monedas y alguna bomba. Mira, ahí hay un yokai niño de estos que tienen un solo ojo y una lengua que, vamos, ya quisiera el cantante de Kiss tener una lengua igual. El mío está paseando por ahí. Con un porte realmente marcial. Qué rabia me da esos saltos que tira para atrás. Por eso es conveniente acorralarlo contra algo para que esos saltos no le permitan huir de nosotros. Se acabó al colegio. Aquí el pozo que siempre guarda algún objeto. Una flecha, no está mal. Allí al fondo a la derecha es donde está el palacio del que hemos conseguido la llave y donde nos espera el enemigo final. Que como siempre, la primera vez que nos enfrentemos a él, pues nos va a hacer polvo, como no puede ser de otra forma. Bien, esa neblina nos dice que hay ahí un enemigo de cierta envergadura custodiando la entrada al templo. Siempre suele pasar algo de eso. Viene un esqueleto con una lanza. Con esto parece que no, pero hay que tener cuidado porque atacan a bastante distancia. La lanza les permite atacarnos aunque parezca que no llegan. Pero bueno, tampoco es que sea nada difícil que matarlos. Y ahora, si no me equivoco, bueno, aquí hay un bicho de estos que hay que rescatar. Y aparece, debe de aparecer por ahí otro esqueleto. Bien, ahí está. Bueno, este tiene espada. Es mucho más sencillo. Y se acabó. Vamos a por ese enemigo que custodia la entrada. Tampoco creo que tengan mucha dificultad. Suelen ser yokais como el de antes o esqueletos XXL como este. Bien. Le tenemos pillado la medida. Dos y a veces hace un tercer golpe. Me gusta cuando clava el hacha en el suelo. Uno. Ha hecho solamente un golpe. Otra. Cuando clava el hacha en el suelo tiene unos segundos en los que le podemos dar. Igual que ahora. Está prácticamente vencido. Venga. Ya está. Bueno, ya tenemos el paso libre hacia la ogra. Que es una señora con unas uñas algo dejadas. Tipo la vez, ¿no? Y con muy mala leche. Esos lirios rojos que veis por ahí, pues... ¿De dónde salen? ¿Qué misterio guarda esos lirios rojos? Lo vamos a desvelar en cuanto conozcamos a la ogra. Bueno, ahora habrá una escena de vídeo. Y yo me callaré. Tampoco es que hablen mucho los personajes. Pero bueno, siempre es mejor disfrutarla en silencio con el sonido ambiente del juego. Tampoco es así. Tampoco es así. Tampoco es así. Está muy bien. Buenas tardes. Así se hará un placer. Que te Tampoco es que sea muy guapa Además las uñas que tiene Bueno, a ver lo que duramos Madre mía, que trampazo Me ha caído encima Invocamos a nuestro guardián Para poder darle más candela Para recuperarnos un poco Ahí viene, ahí viene Ese zarpazo Se acabó Se acabó Bueno Es cuestión de prueba y error Aquí no hay otra, es el Nio No descubrimos nada Venga, vamos a intentarlo unas cuantas veces Y recuperamos el vídeo enseguida Ahora sí, ya estamos dispuestos a acabar con ella Con ciertas garantías Después de enfrentarme A la maldita ogra Pues no sé, ahora nos ha sido Doce Diez, doce veces No es definitivamente un enemigo Muy, muy difícil El problema Bueno, voy a cargarme esto El problema De ese enemigo final Es que tiene Tiene gran envergadura Es muy alta la tipa Y encima Tiene unos brazos muy largos Y los ataques Cubren mucha distancia Cuando ataca Además Tiene un ataque especial Que es El más peligroso de todos Y es una embestida muy rápida Es que no la ves venir Con esa embestida Es cuando Cuando me ha matado La mayoría de las veces Que lo he intentado Tiene el ataque Habitual, ¿no? Que pega dos zarpazos Luego tiene otro ataque Que pega un salto Y te cae encima Estos dos ataques Se pueden esquivar Con facilidad Una vez que ya Le conoces la mecánica Claro Luego tiene otro ataque Que no lo utiliza mucho Y es que escupe fuego Escupe un chorro de fuego De mucha distancia Es difícil Que no te pille Y luego tiene Ese otro ataque Que es Bueno, tiene otro ataque más Que se pone Enfurecida Y como loca A dar zarpazos A distro y siniestro Es peligroso Pero bueno Lo ves venir Pero luego tiene Por último Ese otro ataque Que os he dicho Que es una embestida Veloz De verdad Es que No hace ningún Ningún amago Antes de embestir No da señales De que lo va a hacer Entonces está Tan tranquila Y de repente Se te tira encima Y te mata Directamente Así que es un enemigo Con el que hay que estar Muy muy atento Otra vez el chavalín Que va por aquí paseando Siempre igual No tiene nada que hacer Intentamos pillarlo Por sorpresa Tan tranquilo Que el al hombre Vale Y ahora con un simple golpe Ya termina de morir En esta casita Y bueno En esta casita En este templo Hay algún objeto Para recoger Luego hay una misión Secundaria Que utiliza este mismo Mapeado Tened cuidado Porque en este templo Lo que hay son ninjas Y encima los ninjas Están Encaramados en el techo Y no los veis Y cuando entráis Pues se abalanzan Encima vuestra Pero bueno Eso es otra misión secundaria No se puede tocar la campana Pues vaya Falta realismo En este juego El esqueleto de la lanza Siempre salen los mismos El respawn Cada vez que grabas Cada vez que Vas al templo aquel Y recuperas vida Menos mal Que los enemigos Que salen entre La niebla Solo salen una vez O sea Ese esqueleto grande Que ha salido antes Que custodiaba La entrada al templo Ya no sale más Solamente salen una vez Menos mal El hombre de la espada No tiene el pobre Nada que hacer Vale A otra cosa Bueno Vamos a ver Si esta vez hay suerte Nos tomamos Los potenciadores De rigor Para ir con más garantías Y ahora A por la obra Un golpe El segundo Es fácil Que nos dé Ese ataque Se me había olvidado comentarlo Si te engancha Te hace trizas Uno Dos Y cinta ahí Luego Ese tercero El salto Que no lo he esquivado Ya Y el tercero No Esta vez no lo ha hecho Iba a hacérmelo ahora He invocado El espíritu guardián Y vamos a darle candela Y vamos a darle candela Vamos a quitarle agredida Para ablandar un poco El entusiasmo Asesino Uy 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 Ese ataque también es tremendo Uno A ver Solo salta Y esquivamos Me ha vuelto a dar Estoy quedando como el cagarro Y me matará Y todo El fuego El fuego se nota Porque menea la melena Se hace un gesto Tiene una mala leche La obra Salta encima Esquivamos Bien El salto En parte Es difícil de esquivar Porque tú la ves saltar Y si esquivas en ese momento Estás vendido Tienes que esperar A que te vaya a quedar encima Porque en el aire Rectifica la trayectoria O sea Es un poco tramposo el juego Vale Me ha vuelto A dar dinero Uno Dos Y me ha dado A las dos veces Hay que afinar un poco más Si no no me lo paso Otra vez Joder Y más que cae con las garras Por delante Uno Dos El segundo El abrazó Veloso El fuego Venga Tiene un alcance El fuego Que es tremendo Uy Salto Esquivo Y ataco Y atrás No te puedes fiar Ya se ha vuelto loca Este es el ataque Que decía Que se le va la pinza El segundo En estos momentos Es cuando Ya se le ha ido la pinza otra vez En estos momentos Es cuando es más peligrosa Porque puede hacerse ataque Que os he dicho Que no avisa Enviste directamente Eso que ha invocado Son los lirios Esos de De lágrimas Que cuando estallan Llenan todo De energía Yokei Vaya Me ha quemado Y eso lo que hace Es que no pueda recuperar Es tu Tu chi ¿Es tu chi o tu ki? Es tu chi Llego horas jugando Y no me acuerdo Me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado Me ha vuelto loca otra vez El abrazo del oso Es una señora Muy cariñosa Siempre quiere abrazarte Otra vez Mientras sea ese ataque El fuego Se puede esquivar Pero hay que afinar mucho Vale Esta vez me ha salido bien El abrazo del oso Ahora me da miedo El ataque El ataque ese Que os he dicho De momento no lo ha hecho Ese era Ese era Pega un salto Hacia adelante Y es que no avisa Y directamente te mata Aquí no es que te quite mucha vida No es que directamente te mata A la otra vez Estado Berserker Se come el librador Uff Es que encima Aprovecha que estás contra la pared Para hacerte ese ataque No sé si será casualidad O es la inteligencia Del videojuego Me queda poca vida Menos mal que ya también Si ajino Si ajino En las cintas Puedo tener alguna posibilidad Ya me he jodido Con las flores Parece un bicho Que bien me vendría Ahora poder Dispararle Un trabucazo Uy 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 Que bien Ese ataque Menos mal Que no me ha pillado Contra la pared Es el que Con ese ataque Me ha estado venciendo Una y otra vez Ya viene Ya viene Me ha caído encima el gordo Fuego Atrás El alcance Es importante Tiene una potencia De pulmones No le queda nada A correr Un saludito Después de Todos los intentos Yo creo que no ha estado mal Aquí tenéis la imagen De la señora En cuestión Que nos ha dado Tanto dolor de cabeza Y nada Nos vemos en el próximo gameplay Contra el próximo jefe final Como digo Me ahorro los que sean spoiler Y nada Lo dicho Hasta la próxima Muchas gracias por ver el vídeo Y nada Hasta luego